Hola, mi nombre es Belén. Soy egresada de la Licenciatura de Contaduría Pública y Finanzas y hoy voy a leerles un poco del manual del Guerrero de la Luz de Pablo Coelho. Espero que en estos momentos les sea de ayuda. Un guerrero de la luz comparte con los otros lo que sabe del camino. Quien ayuda siempre es ayudado y tiene que enseñar lo que aprendió. Por eso, él se sienta alrededor de la hoguera y cuenta cómo fue un día de lucha. Un amigo le susurra, ¿por qué revelas tan abiertamente tu estrategia? ¿No ves que actuando así corres el riesgo de tener que compartir tus conquistas con los otros? El guerrero se limita a sonreír, sin responder. Sabe que si llegara el final de la jornada a un paraíso vacío, su lucha no habría valido la pena. El guerrero de la luz aprendió que Dios usa la soledad para enseñar la convivencia. Usa la rabia para mostrar el infinito valor de la paz. Usa el tedio para resaltar la importancia de la aventura y del abandono. Dios usa el silencio para enseñar sobre la responsabilidad de las palabras. Usa el cansancio para que se pueda comprender el valor del despertar. Usa la enfermedad para resaltar la bendición de la salud. Dios usa el fuego para enseñar sobre el agua. Usa la tierra para que se comprenda el valor que tiene el aire. Usa la muerte para mostrar la importancia de la vida.